No me imagino, pero lo que no pueden es responderme. Muy bien. Vamos colocando presente, por favor. En el aulita virtual. ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde está? Aquí estás. ¿Cómo les fue redactando los objetivos que tenían ese pendiente? Bueno, ya lo revisamos hoy día. Ya lo revisamos ahora mismo. Metodología de investigación. Asistencia. Objetivos de hipótesis y aquí hacemos revisión. Revisión y feedback. Hipótesis y hacemos protocolo de investigación. Si es que no es el tiempo, si no, esto del protocolo lo dejamos para la próxima semana. ¿De acuerdo? Ya. Nos vamos a las calificaciones. Calificaciones. Listo. Avance 1. Avance 1. El problema. Ajá. Y ahora tenemos que crear un nuevo ítem que diga objetivos e hipótesis. Vamos por acá abajo. Añadir ítem de calificación. Nombre del ítem, pongámosle a objetivos más hipótesis. Calificación máxima 20. La mínima será 1. Vamos a dejar más para probar 14, que es lo que estamos acostumbrados. Listo. La hablable. Guardar cambios. Listo. Ajá. Perfecto. Listo. Entonces, ¿algún voluntario o voluntaria que quiera enseñarme los objetivos y las hipótesis? ¿Qué me falta? Creo que no me falta nada. Sí, porque ya tengo, ah, tengo ya la matriz lista para calificarles, chicos. Vamos a calificarles exactamente la misma valoración, ¿no? Insuficiente, suficiente, bueno, notable, excelente. 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Y para los objetivos, preciso, claro, concreto y el uso de la, de la, de la tablita de Maslow, ¿verdad? Y para la hipótesis también cuatro cosas, ¿no? Si está, no como pregunta, que tenga concordancia con el objetivo principal, que explique el problema, pues, y que esté redactada en términos afirmativos. En total, tenemos 20 puntos máximos, son 160, se le pica 160 y después se hace la, 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 la relación al 20, ¿no? Ya, listo. Entonces, empecemos al revés, puede ser Gavilanes de Jacrés. Jean Carlos, ¿estás por ahí? ¿Estás tú, Jean Carlos? ¿Me escuchás? Sí. ¿Quieres levantar la manito para darte una opción de las cosas? Profe, dame un minutito ya. ¿Qué pasó? Es que, ahorita, si me acabo de decir, es que me voy a acabar la, con pulga, me quedé listo y con el signo, pero ahorita ya no. Ya, a ver, me voy a volver a salir. Saliendo, bueno, bueno, pues, cojamos otro nombre, Montenegro, Guachamín. Ya, en un momentito, tengo la compu media colgada, pero ya le comparto. Ya, profe, estoy yo. Le levantó la mano el Jean Carlos. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está el Jean Carlos? Convertir en modelador, ya, dale. Ah, ya. Echa ahí, solo compárteme, por favor, el, donde se vea la hipótesis y los objetivos, nada más, ¿no? Exactamente, ya. ¿Se ve el lago más grande? Ah, sí, un poquito más grande, ¿no? Ponle ahí que ocupe toda la pantalla. Ahí. Ya, sí, sí, sí. Determinar en qué medida es afectado, determinar, ese virgo está en la de Maslow, en la de Maslow, en la de, ay, no es Maslow, es como se llama. No es Maslow. ¿Cómo? La taxonomía de Bloom, profe. Bloom, exactamente, Bloom, 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 no es uso de Maslow, es uso de Bloom. Claro, uso de Bloom, si está en determinada. A ver, esperen un segundo, eso me faltó abrir de mis, de mis archivos. Tenía abiertita la taxonomía de Bloom, para, ¿dónde estás, Bloom? Está en descarga de esto, para eso. Para poderles comparar. Verbos, verbos, verbos de Bloom, verbos, taxonomía, verbos, aquí estás. Listo, determinar, eso debería estar en síntesis, ¿no? O en evaluación, sí, ahí está determinar, bien, entonces, determinar en qué medida es afectado el equilibrio de Nash, al momento que la estrategia de un jugador cambie para maximizar la granza por medio de un análisis deteriorado de las posibles decisiones que los participantes del modelo tomen, para facilitar la implementación de una matriz de utilidades en cada escenario. Esto de, ¿en qué medida estaría, estaría por demás? Sino determinar cómo se afecta el equilibrio de Nash. Ya, solo. La estrategia de un jugador cambie, sí, ¿cómo es afectado? Ya está. Establecer, ¿dónde está ese verbo? Déjame ver, ¿dónde está establecer? ¿En qué categoría? En lo específico, establecer. Está en análisis, está en síntesis, ya. Ahora, establecer cuál es el equilibrio óptimo para maximizar la utilidad de los sujetos de estudio dentro del modelo. Bueno, comprobar si hay equilibrio de Nash que resulta en análisis de las noticias de juegos en diferentes edades por una mayor utilidad a los participantes del juego. Y comprobar, está también ahí en las vistas de los verbos. Comprobar. O sea, todo está basado en el equilibrio de Nash, ¿no? Sí, profe. Es que, sí. Bueno, aquí la parte del primer objetivo específico también me basa en lo que es el objetivo de Pareto, que es el equilibrio de Pareto. Ambos son como que dos tipos de equilibrio que suelen hacer en la misma teoría, pero por eso estoy poniendo el objetivo específico cuál es el equilibrio más óptimo. Si el de Nash o el de Pareto. Entonces, ahí tengo que ya concluir, en base al análisis que yo haga. ¿Dónde está eso del Pareto? Eso no leo. No, sí. Es que el equilibrio de Pareto y el equilibrio de Nash son dos partes, son dos tipos de equilibrio, valga la redundancia que nace en la teoría de juego. Entonces, ahí tengo que yo mismo establecer cuál es el equilibrio más óptimo para maximizar las utilidades de los sujetos de estudio. Si el de Nash o el de Pareto. Ya. Comprobar si el equilibrio de Nash que resulta en análisis de las matrices de juegos en diferentes escenarios provee una mayor utilidad a los participantes del juego. Ok. ¿Cómo y para qué? Ya. Preciso, claro, concreto. Ok. Y la hipótesis que debe estar relacionada con el objetivo principal. Déjame ver el objetivo principal cómo estaba. Eso. Ok. El profe, mejor le corto un poco y le pongo debajo del hipótesis. Ya. Ahí. El dinero ya ha perjudicado por el cambio de estrategia que cada sujeto de estudio opta para maximizar sus ganancias. Debido a que los distribuidores de uno o varios participantes prevalecen sobre el grupo total en el escenario donde se desarrolla la matriz de juego correspondiente al modelo de análisis. El modelo de Nash, el equilibrio de Nash, ¿sólo se puede ver perjudicado o se puede ver mejorado? No, solo se perjudica. Porque el equilibrio de Nash únicamente, como ya digo, o sea, es para evitar el escenario donde se presenta una mayor utilidad, una maximización de las utilidades. Maximización de las utilidades. Entonces, solo se ve perjudicado, más no mejorado. El escenario donde haya mayor utilidad es el escenario donde va a haber el equilibrio de Nash. Ya sea el óptimo o ya sea un equilibrio de Nash subóptimo. Ya, o sea, no, no, o sea, llegas al óptimo el de Nash y no puedes mejorar ese óptico. No, ya, porque prácticamente yo llego a ese equilibrio donde las ganancias son máximas. Ya, correcto. Es decir, la mayor cantidad de utilidades. Listo, ya. Yo creo que ya lo tenemos. Déjame, te estoy calificando. Sí, esto está bien. El uso de Bloom también. Perfecto. Acá. No, como pregunta, esto está bien para tu hipótesis. Concordarse con el adjetivo es correcto. Explica el problema. Tienes por ahí el problema de investigación. Sí, profe, ya le cambié. Aquí está. ¿En qué medida? Ya, muy bien. ¿Deja de compartir, profe? ¿Dejas de compartir? Sí. Ya. Solo que no, ay, ¿por qué no me está sumando? ¿Qué dirás? Yo pensé que ya lo tenía listo todo esto para que me sume. Y no me está sumando. Bueno, ya lo soluciono. Listo. ¿Términos de afirmativo? Sí, yo lo veo bien. Yo lo veo súper bien. Esto. 8 por 2, 16. No, sí. Ya. Perfecto. ¿Por qué no me está sumando las cosas? Qué problema. Dice que ya había dejado listas las matrices para no estar haciendo estas cosas. Mira tú. Entonces, es este valor multiplicado por 20 y para 160. Ya. Listo. Te comparto mi pantalla para que puedas ver la calificación. Ahí la tienes. Mi estimado Giancarlo. Ya. Listo. Muchas gracias. Y déjame buscarle objetivo hipótesis para ponerte la nota acá. Villacrés, ¿dónde estás? Babilanes. Babilanes, Villacrés, ya estamos. Perfecto. Gracias Giancarlo. Muy bien. Vamos con otra persona. Ponce Tigreros. Eric Wilfrido. Claro, profe. Échale ahí. Erick Wilfrido Ponce, convertir en moderador. Listo. Cambiamos. Dale. Todo lo que tú quieras, Erick Wilfrido. Ya. Sí, se puede ver. Sí, se puede ver sin problema. Bueno. Ya, bueno. Objetivo, ¿dónde está el general? Este es el plan en el cual las rentas recauchadas y otros productos hechos con neumáticos generen confianza de rentabilidad al consumidor. ¿Confianza de rentabilidad o confianza de consumo? Eh, yo como que le interpretaba más confianza de rentabilidad al consumidor. Porque más o menos, eh, sí le decía que, eh, que el, eh, digamos, una persona no, como que, la recauchación, o sea, las rentas recauchadas. Entonces, me va a ser apreciable. Déjame ver si están tus verbos en Bloom. Esto, diseñar, especificar, proponer. Diseñar está como síntesis. Esto está bien para el general. Especificar, especificar. También está como síntesis. Debe estar en una categoría menor. Y el proponer. Y sigue. Todos. Sacaste todos. Todos en la misma categoría. Todo en síntesis. Es que, eh, eh, el, o sea, más al general lo tomé como que para, porque sí, sí le dije que era como que dos temas en uno, de la recauchación y los otros productos. Entonces, también era como que buscarle una, una forma de, de que tenga un objetivo, algo general, eh, cada una de sus partes, digamos, específico para la recauchación y específico para los otros productos. Entonces, por eso era lo que tomé de, de la misma parte. Hay un detalle. Hay un detalle en la redacción de tu objetivo que dice diseñar un plan en el cual las llantas recauchadas y otros productos hechos con neumáticos reciclados, podría ser, ¿no? O con neumáticos usados. ¿Qué dice con neumáticos? ¿Qué? Neumáticos nuevos, neumáticos reusados, de tu objetivo general, ¿no? Erick. Ajá, se aparte, sí. Con neumáticos, ahí, generen confianza de rentabilidad, generen confianza al consumirlos, generen confianza de consumo o generen confianza. Simplemente, ¿a qué te refieres con confianza y de rentabilidad? Erick. Que las personas tengan, o sea, como decir así, a lo normal, que tengan fe en lo que están comprando, porque las personas no, en sí no consumen las llantas recauchadas, pero más por una mala fama que tienen. No porque la, o sea, en rentabilidad también entra un poco de ya la parte económica, que igual son, sí son baratas comparadas con las llantas que, que generalmente se compra de, de, de fábrica, por decirlo así. Ya, pero, generen confianza. Yo pensaría que sería simplemente eso de rentabilidad, no me gusta, o sea, simplemente generen confianza al consumidor, ¿no? Ya. Te digo, y te falta también la palabra de hechos con neumáticos, ¿qué? Reciclados. Sí. En el suelo. Y otros productos fabricados, ¿no es cierto? O elaborados, porque hechos está muy informal. Diseñar un plan en el cual las llantas recauchadas y otros productos elaborados, fabricados, obtenidos, qué sé yo, otro verbo. El hecho está, eso está muy, muy informal, ¿no? Ahora, con B, como, con B de burrito. En desusos monéricos, yo decía. Especificar la sostenibilidad de llantas reencauchadas y examinar la contribución de esta acción con el medio ambiente. Especificar la sostenibilidad, ¿a qué te refieres con eso? De las llantas reencauchadas, falta un artículo, ¿no? Perdón, Ixico. Especificar la sostenibilidad de llantas reencauchadas, no sé a qué te refieres. Verás que deben ser súper precisos y concretos los objetivos, loco. Ajá. Esta palabra sí es un poco más general porque... De esta forma es como decir, cómo contribuye a la sociedad a futuro para que no sigan contaminando. Y con las cosas que ya han sido, que están contaminando, que son parte del pasado, más o menos así. Por eso utilicé eso, este venido. Porque sí es una palabra que sí que tiene visión a futuro. Más o menos nomás está ese objetivo, verás. No le veo bien. No me dice mucho, o sea, no le veo que sea concreto. Más lo utilizaste, pero solo te has quedado en una categoría, ¿no? De ahí, déjame ver, proponerle a la sociedad una solución adecuada. Una solución, eso es adecuada, para el caucho de neumáticos con la creación de productos económicos útiles de varios sectores. A ver, proponerle a la solución, a la sociedad una solución. Esa palabra adecuada está de más. Para el uso o para el consumo. No, pues todavía está medio, está un poco, todavía no logras poner en palabras lo que quieres hacer, mi estimado. Proponerle a la sociedad una solución o un camino. Para el caucho de neumáticos, para el caucho de neumáticos. Para el uso del caucho de neumáticos en desuso, podría ser, ¿no? Mediante la creación de productos económicos útiles en varios sectores. Eso de simplemente proponer una solución, no a la sociedad. Está muy general, ¿no? Proponer una solución para el uso del caucho que se obtiene de los neumáticos rehusados. ¿Cómo se llamaría el caucho que sale de los neumáticos rehusados? En desuso. ¿Reciclado o caucho viejo? Sí, tenía un nombre. Proponer una solución para el uso del caucho obtenido de los neumáticos en desuso. Pero no sé si es que el material de los neumáticos en desuso se les llama caucho. Vos deberías decirme esto, porque vos eres el que has hecho las lecturas, pues, loco. Eso sí se llama caucho, porque básicamente lo que hacen es... Se va a haber visto que las plantas están envueltas también por dentro con alambres. Entonces, simplemente le sacan eso y lo que queda, el plástico, por decirlo, el plástico, lo muelen. Y en sí son como 38 tipos de cauchos y todo se mezcla ahí. Entonces, por eso era lo que utilizaba el caucho en sí. Especificar la sostenibilidad de llantas reencauchadas. ¿Cómo especificas eso? De que las llantas reencauchadas son sostenibles. Está un poco raro, loco. Esto es concreto y clarito lo que ibas a hacer. No está claro. O sea, yo no lo veo claro. No sé si vos le ves claro. O sea, porque me explicas cosas que no están escritas. Y ese es un problema, pues. Entonces, proponer una solución para el uso del caucho... Ay, es que está mal escrito este artículo. Del caucho proveniente de los neumáticos utilizados, ¿no es cierto? Del caucho proveniente... De los neumáticos utilizados en desuso, ¿no es cierto? Proponer una solución para el uso del caucho de neumáticos en desuso, ¿no es cierto? Mediante... Con la creación de productos económicos útiles de varios sectores. Más o menos. Si está... Si está... Si está pobre el lado. No son precisos. La concreción te he puesto insuficiente. El preciso te he puesto suficiente. Apenas preciso. Claro, muy poco claro. No les veo muy claros a tus objetivos. Por eso te he puesto el suficiente ahí, mi estimado. Sí. Ya. Veamos la hipótesis. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es la hipótesis? Hostia, está largota. El sector de reencauchación. ¿Existe eso? ¿Esa palabra? Estaba buscando, sí. A ver, déjame ver dónde estabas buscando. Reencauchación. Yo no había escuchado en mi vida. ¿Será que ya me está fallando el custodiano? Déjame abrir la RAE. Reencauchación. Sí, reencauchación. O reencau... Reencauchaje. Sí, porque esa es una palabra... Vamos a ver qué dice la RAE. Eric Wilfrido. Reencauchación. Reenca... Reencauchación. 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 A ver, creo que he escribido... Es que ni siquiera puedo escribirle. Reencauchación. No existe esa palabra, loco. ¿Dónde estabas buscando eso, vos? Eh... Pues eso lo puse en Google y... Había puesto con tres E... Y sí me salía reencauchación. Madre de Dios. Madre de Dios, sí. ¡Ay! C-N-K-U... ¿Qué puso en Google? Google no es un diccionario, loco. No, no. O sea, sí estaba como descripción. Reencauchación. Es como verbo. Pero Google no es diccionario. No, no. O sea, en la... Me salía como infinitivo. Pero no era en la RAE. Reencauchar existe, por supuesto. Como verbo en la RAE. Pero reencauchación no existe, loco. Te estás inventando palabras. Bueno. El sector de la encauchación de llantas... Se ha visto afectado por varios factores... Que la sociedad actual considera relevante. ¿Cuáles? Bueno. Puesto que en el país... Las empresas dedicadas a esta actividad... En el afán de mejorar su productividad... Ha utilizado productos de fabricación... De mala calidad. Afectando directamente... Al uso que tuvieron los dogmáticos... Justamente cuando el auge de la... De reencauchación no puede ser. Se había dado. Esto afectó notablemente... A la salud de esta actividad... Puesto que las... Expectativas que se tenían... Se redujeron totalmente... Hasta el punto en que... Muchas personas que conducen un automóvil... No tuviesen conocimiento... Al mundo del recauche. Bueno. Esta actividad no es la única... Que se puede resolver... En el ámbito del uso de cauchos de neumáticos... Debido a que si se procesan las ventas... Que no se pueden recauchar... Se pueden... Obtener varios productos útiles... Para distintos sectores... Tal es como el fortalecimiento... De bloques de construcción... Dándoles resistencia y visibilidad... Alfrombas disipadoras de sonido y fuerza... Entre otros productos. Pero la principal afectación... De la no comercialización... De varios de estos productos... Está ligada fuertemente... A la tradicionalidad de las personas... Por falta de conocimiento... Y la hipótesis... No hay hipótesis, loco. No está en concordarse... Con el objetivo principal. No explicas el problema... Y no está en términos afirmativos... Y que ya da una pequeña... En respuesta al... Madre de Dios, don Erick... ¿Qué pasó? Yo todavía sí creo que... En esta parte... O sea, ya tenías que poner... Una explicación tentativa... Del problema, loco... Para hablar de la... De la hipótesis... Al menos no está como preguntas... Que ya te digo... Y fíjate... Déjame ver tu objetivo principal... A veces que le encuentro... Una correlación... Diseñar un plan... En el cual... Y otros productos elaborados... Con un neumático de desuso... Generen confianza... Al consumidor... ¿Y dónde está la relación... Con este objetivo... En todo lo que redactaste... De hipótesis? Por acá abajo... Una parte está... Con la tradicionalidad... Y... Y... El... Explique el problema... Poquito... Explique el problema... ¿No? Todavía no está... Carambas... 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 Términos afirmativos... Si tienes... Más o menos... Con suerte... Y que no esté... Como pregunta... Bueno... Ya... Más o menos... Chuta... Si hay que mejorar bastante... Ve caballero... Los verbos... Tenías que escogerles... En otra categoría de Bloom... Especialmente... O sea... Digamos... Incluso si... El tema en general... Tenga como decir... Se dividen... Como en este caso... En dos temas... Incluso... Para los objetivos... Ya más específicos... Tengo que bajarles de categoría... Para los verbos... Sí... Claro... Por supuesto... Pues... Porque... Los objetivos... Son las partes... ¿No? O sea... El objetivo... Ya tú explicas... Más o menos... Qué es lo que vas a hacer... ¿No es cierto? O sea... El objetivo... Es lo que vas a ofrecer... ¿Y qué es lo que dices? Vas a proponer una solución... Para el uso de los neumáticos... En desuso... Con la creación de productos... Útiles... En varios sectores... ¿Me acuerdo? Esa es una de las... De las cosas... Que estás ofreciendo... ¿No es cierto? Ya que podría ir por ahí... Pero el otro objetivo... Dice... Especificar la sostenibilidad... De las llantas reencauchadas... De examinar la contribución... De esta acción... Con el medio ambiente... Yo lo... O sea... O sea... Si quieres ver... Cuánto contaminan... Las llantas reencauchadas... ¿No es cierto? O cuánto contamina... Las llantas... Que no se... El material... Que no se hace nada... Con las llantas... Pues hubieras diseñado... O sea... Se hubiera escrito... De mejor manera... Ese objetivo... La verdad... Diseñar un plan... En el cual... Las llantas reencauchadas... Y otros productos elaborados... Con neumáticos... Se les uso... Tener en confianza... Al consumidor... Sí... Más o menos... Ahí... Ya... La hipótesis... Si no le vi... No le vi... No le vi... Bien escrita... La verdad... Está... Una hipótesis sería... Se podría considerar... En... En hacer estos varios... Estos varios... Los bloques... Las alfombras... ¿No es cierto? ¿Cómo? O sea... Ya tratar de explicar... Deja de ver el problema de investigación... ¿Cómo está? Porque la hipótesis... Está relacionada con el problema... Estas dos de aquí... ¿Cómo se le va a... Aumentar... O realzar... La confianza... Para garantizar... La confianza... En... Encauchadas... ¿Cómo se le va a... Aumentar... ¿Cómo se le va a... Aumentar... De los aspectos... Para llegar a la calificación... ¿Vale? Ya, gracias... A ti, Vega... Evelyn Mabel... ¿Está por ahí? Sí, sí... Se me colgó un poco la mano... Y a él... Salamanito... Gracias... Evelyn Mabel... Ahí lo tienes... Ya se puede ver... Sí... Se puede ver... Establecer... El método de obtención... Déjame ver si es que eso está de acuerdo a Bloom... Establecer... Establecer... Está en síntesis... Perfecto... Ya... Analizar y comparar... Eso debería estar en Bloom... Analizar y analizar... Perfecto... Está en una categoría menor... Comparar... Sí... Comparar está en comprensión... Ya... Muy bien... Establecer... Establecer el método de obtención de los preservantes... Eugenio... Carbacrol... Y bacteriocidas... Además del proceso que se lleva a cabo... Empacar al vacío... O utilizando una película para dar vida útil... Establecer el método de los preservantes... Establecer el método de obtención... O sea... No se sabe cómo se obtienen estos preservantes... Sí... 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 Por ejemplo... El método de extracción de preservantes de funal... Se lo obtiene mediante rastro de vapor... O hay otra también que... Que se utiliza para obtener el aceite esencial... Entonces no vas a establecer el método... Ya los métodos están... O sea... Ya sabes cómo se obtiene cada uno de ellos... ¿No? Dice... Además del proceso que se lleva a cabo... Empacar al vacío... Ahí me falta algo en la dirección... Dice... Además del proceso que se lleva a cabo... Empacar al vacío... Al empacar al vacío... O... Utilizando una película para dar vida útil... A los alimentos y apreciación al consumidor... Aquí... Por lo pronto... Evelyn Mabel... Lo que has hecho es... Es uso de Maslow... ¿No es cierto? Hasta ahí está bien... Pero claro... Concreto y preciso... No le estoy viendo por ningún lado... A los objetivos que tienes... Vamos a leer los... Los... El específico... Dice... Analizar las cualidades de los alimentos... Durante el procesamiento... Como la producción... Analizar las cualidades de los alimentos... Durante el procesamiento... Como la producción... Empacado y almacenamiento... ¿Qué ofreces con esto? ¿Qué ofreces con esto? En el proceso... En el proceso... En los diferentes productos de alimentación... Hay diferentes formas de cómo... Llevar a cabo lo conservante... Por ejemplo... En el proceso... De los mariscos... Era uno de los... De los alimentos... Que era de tener mayor cuidado... Con la composición que tienen estos... Estos alimentos... Entonces... Por ello es... Cómo es la... La producción también... De estos alimentos... El empacado... Se refería también a lo que es el... Por ejemplo... El biopolímero que encontré... Se iba explicando... De cómo realizarlo... Y cómo podemos obtenerlo... Déjame ver el problema de investigación... Por favor... Este no es del mismo de la semana pasada... Ya le cambiaste el problema... No, Inge... Es que el problema era que... Me había dicho que no estaba bien... Igual... No tenía... Como que muy... Debía de haber... Estaba muy expandido el tema... Debía de haber cogido... De algunos... Eh... Preservantes... En este ya escogí... Los preservantes... Para realizar el análisis... ¿Cuál es la diferencia... Entre los preservantes... De Eugenol, Garbacoli... Y Bacteriocinas... Dice... Pero es que ahí... Esa coma... Es que... Ya te digo... Es que ni siquiera puedo leer bien... Todo el texto... Porque dice... ¿Cuál es la diferencia... Entre los preservantes... Tal, 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 tal... Y ahí... Pones una coma... Y dice... ¿Cómo influye... Conservar un alimento al vacío... O con película de biopolímero... Y de acuerdo a ello... ¿Cuáles son las propiedades... De los elementos... Para la elección... Del preservante? O sea... No logro entender... El problema de investigación... La verdad... O sea... Todo lo que me cuentas... Verbalmente... No está... Plasmado en el escrito... De Evelin Mabel... Pero bueno... A ver... Volvamos a los objetivos... Por favor... Establecer el método de obtención... O sea... Ya te digo... No te hace falta establecer el método de obtención... Porque ya sabes... Cómo se obtiene... ¿No es cierto? El... En... En... En cada uno de estos... ¿No? Además del proceso que se lleva a cabo... Empacar al vacío... O utilizando... Una película de biopolímero... O sea... Establecer el método... Es que... No está bien... No, no, no... Para... No... ¿Película está sin tilde? O estoy viendo mal... Creo que sí está bien la tiza... Dice... Analizar las cualidades... De los alimentos... Durante el procesamiento... Como la producción... Empacado y almacenamiento... Tampoco entiendo... Dice... Comparar métodos directos e indirectos... Para la conservación de alimentos... ¿Y qué efectos se dan en cada uno de ellos? ¿Y qué efectos se dan? ¿Los efectos se dan en los métodos? ¿O en los alimentos? Es que, por ejemplo... En los efectos directos e indirectos... Encontré... Estaba de... Directos sería... Lo que... Eh... Los preservantes que... O sea... Son inyectados... El... Puede ser el eukenol... O tal vez los... Preservantes químicos... Y los indirectos... Puede ser el empacado al vacío... O el... O el... En este caso... El biopolímero... También habían otros métodos... Que afectaban... Y no se utilizaba mucho... Porque la mayoría de las personas... Eh... Eh... Evitaban... Eh... O sea... Trataban de buscar algo que sea saludable... No son precisos... No son claros... Ni no son concretos... Tus objetivos... La verdad... Eh... Evelyn Mabel... No... No... No les veo... Eh... ¿Cómo? No sé... Guau... A ver... Y la hipótesis... Déjame ver qué... Vejame si la hipótesis... Hay algo... Los preservantes de fenómeno y carvacol... Son aceites esenciales... Que han sido extraídos... De materiales vegetales... Y han aportado mucho... En la industria... Han aportado... Bueno... Debido a que el consumidor... Busca aditivos naturales... Para beneficios de la salud... Además son aplicables... A cualquier producto alimenticio... La película de biopodímero... De igual forma... Ayúdala... A la conservación... Del alimento... De forma indirecta... Proviene de quitosano... Y ácidos orgánicos... Y las bacteriocidas... Son provenientes de bacterias... Ácido lácticas... Y tienen una mayor trayectoria... Como preservante... Guau... Pues no le veo... Por ningún lado... No siento que tenga concordancia... Con el objetivo... No me estás explicando... El problema... Más o menos... Y pues... Algo tienes del término afirmativo... Pero nada más... Mal... Mal... Mal está... Los preservantes de Eugenol y Carbacol... Son aceites esenciales... Que han sido extraídos... De materiales vegetales... Y que han aportado... Eso del mucho... Esos superlativos... No... No están bien... Debido a que el consumidor... Busca aditivos naturales... Para el beneficio de la salud... Además son aplicables a cualquier producto alimenticio... O sea... Es igual ponerle Eugenol y Carbacol... A una cerveza... Que a un embutido... O sea... Me da lo mismo... O ponerle esos preservantes en el queso... Que en un pastel de piña... Me va a dar exactamente lo mismo... No me cambia sabor... Nada de eso... Y luego viene una cosa superinteresante... La película de biopolímero... De igual forma... Ayuda a la conservación del alimento... De forma indirecta... Proveniente de quitosano... Puf... Y ácidos orgánicos... Y los bacteriores... Son provenientes de bacterias lácticas... No... No le veo que me explique el problema... La verdad... A tu... A tu... A tu hipótesis... La concordancia con el objetivo... También le veo... Baja... ¿Verdad? No está como pregunta... Bueno... Eso... Ya... Y los objetivos... Sí, no les veo... Establecer el método de obtención... No hay que establecer nada... Porque ya se sabe... Analizar las cualidades de los alimentos... ¿Cómo se va a hacer eso de manera bibliográfica? Todavía no lo entiendo... Comparar métodos indirectos para la concordancia con los efectos que se dan... Algo tiene... No sé... Está... Hay que hacer una... Una... Una revisión de esto, la verdad... Porque está... Está súper triste... Medellín... Medellín... Denota poco trabajo, la verdad... O sea... Me denota de que no has leído lo suficiente... Es que la capacidad de reacción está muy sencilla, la verdad... Te comparto para que veas la matriz con la cual te he calificado... Esta es la nota que voy a colocar en el sistema, ¿no? Voy a estar acá abajo... La gris sobre 20... Gracias, Evelyn y Mabel... Otro nombre... Casa López... Está por aquí el compañero... Casa López... Buenos días, Evelyn... Perdón, no se me prendió el micrófono... No sé si me escucha... A ver, Luis Patricio... Álzame la manito, por favor... Sí, ya... Le levanté la mano... Veamos cómo vamos con esto... Convertir en moderador... ¿Cómo hacían ustedes? Me avisa si se observa, por favor... Sí, vamos a ver... Déjame ver si es que usas Maslow... Con tus verbos... Un segundo... Uy, es que estoy aquí lleno de cosas... Ya... Tus verbos son comparar, describir, identificar... Comparar... Comparar... Está en evaluación... Describir, ¿verdad? Veamos... Describir... Está en comprensión... Perfecto... Y... Identificar... Identificar... Está en conocimiento... Ya, muy bien... Esta parte está... Estoy de acuerdo... Es Bloom, perdón... No es Maslow... Ya, ya cambiaré esto en la dúplica... Pero es Bloom... Ya... A ver... Vamos viendo... Objetivo general... Comparar los métodos de remoción del colorante azul de BDL... Proveniente de aguas residuales de industrias testileras... Y la influencia de parámetros como la temperatura y el pH en los procesos de agradecer el colorante mediante técnicas como la síntesis de una partícula... El uso de un rector anaerobio con cultivo bacteriano... Procesos de fluvímicos y a través de un lecho de musa paradisiaca... Musa paradisiaca es banano, ¿no? Es... Es... Sí, era un... Un... ¿Cómo se llama? Un... Ah, se me olvidó... Un lecho... Ay... Bio... Se me olvidó la palabra... Perdón... Madre de Dios... Bio... Ah... Se me olvidó la palabra... Perdóname... Biodegradable será... Biodisponible... Sí, sí... Biodegradable... Biodegradable... Bioecológico... O sea, no son palabras tan difíciles... A ver, está ese... A ver, ese objetivo está rarísimo... Porque eso debe estar en concordancia... El objetivo general... Los objetivos deben... Deben proceder de la definición del problema... Y salen de las... De las... De las preguntas de investigación, ¿no? Pero, a ver... Comparar los métodos de remoción del colorante azul de BDR... Proviniendo de aguas residuales de industrias textileras... Hasta ahí está bien... Punto... O una comita... Pero de ahí... Y la influencia de los parámetros como la temperatura y el pH... Y los procesos de graduación del colorante mediante técnicas... Como las íntices... O sea, no vas a hacer tú, ¿no es cierto? En las nanopartículas de plata... No vas a montarte el reactor anaerobio con cultivo bacteriano... No vas a hacer procesos electroquímicos... Y a través de un lecho de musa paralicina... Que incluso está mal escrito... Porque la primera letra de musa es M mayúscula... La P es minúscula... Y vienen incursivas cuando se nombran especies vegetales o bacterias... Con el fin de determinar... A ver... ¿Cuál de estos métodos puede aplicarse en las industrias textileras ecuatorianas? Entonces... Pero entonces, ¿por qué no pones... ¿Cuál es el parámetro que vas a utilizar para comparar los métodos, Luis Patricio? Inge, una cosa antes de decir... Lo que pasa es que yo cambié el planteamiento del problema... Porque la anterior vez usted me había dicho que hubiera sido mejor... Que se comparen los métodos de la decoloración de este colorante azoico... Entonces, es por eso que en esta pregunta me basé para mi objetivo general... ¿Cuál es el método con mayor remoción de azul...? Déjame leer el problema, por favor, un segundo. Sí, perdóneme. Si se comparan los procesos de síntesis de las partículas de plata... Con el uso de un reactor anedolio con cultivo bacteriano... Procesos electroquímicos y el uso de un lecho de musa pre-edicida... Con base en los parámetros de temperatura y pH. Sí, ¿no? Entonces, dice... Si se comparan los procesos de dos puntos... Síntesis de las partículas de plata... De dos puntos, ¿no es cierto? Síntesis, el uso de un reactor anedolio con cultivos bacterianos... El uso de un reactor anedolio con cultivos bacterianos... Ya, sí, 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 o sea, pero sí... Vamos a comparar. Síntesis de nanopartículas de plata... O sea, las nanopartículas de plata ayudan a removernos, ¿cierto? Sí. Los procesos de... O sea, sintetizar las nanopartículas no... O sea, a ti lo que te interesa son las nanopartículas... No cómo llegas a ellas. Lo que pasa es que ellos, antes de hacer este proceso de remoción, hacen un proceso de síntesis... Para que estas síntesis de nanopartículas puedan remover el azul de VRL... Sí, sí, eso lo entiendo. Es que lo voy entendiendo. O sea, tú coges las nanopartículas de plata ya sintetizadas... Por el método que sea, y esas nanopartículas las mezclas con las aguas, imagino yo... Y de ahí, pues, se remueve el azul de VDR. Exactamente. Entonces, claro, cuando se comparan los procesos de tratamiento con nanopartículas de plata... Y entonces, ¿no? Porque... Ya, tratamiento con síntesis, no. Tratamiento con nanopartículas de plata... Ya, el uso de un rector de dedo con cultivo bacteriano... ¿Por qué está procesos de electroquímicos con signo de interrogación? Perdóname, dije, esto aquí está... Mal, esto es así, no, perdóname. Se me debería aplastar aquí la tecla. Y el uso de un lecho de musa paradisíaca, un lecho con base en los parámetros de temperatura y pH. O sea, se hace el lecho del plátano, ¿verdad? Sí. En la musa paradisíaca, y ahí se le pone temperatura y pH y se va a remover el azul de VDR. Claro, sí. Aquí solo comparo estos parámetros porque en los otros ocupan velocidades y otras cosas con las que yo no puedo comparar. O sea, no tienen semejanza los métodos para hacer una comparación. Entonces, estos son los métodos que mayor semejanza tienen y a los que yo puedo variar tanto la temperatura y el pH para lograr una mejor o peor remorción. Ah, o sea, en las nanopartículas de plata, en el reactor anaerobio, en los procesos electroquímicos y en el uso del plátano, en todo se cambia temperatura y pH. Sí. Y por los cambios de la temperatura y el pH, se remueve más o menos azul de VDR. Sí, exacto. Eso del lecho de la musa paradisíaca, ¿qué? ¿Solo se pone ahí el plátano ahí que se le saca de la cáscara al plátano o qué se hace? Claro, en este caso se prepara la muestra y, bueno, ya una vez preparada este lecho de musa paradisíaca, se hace pasar las aguas residuales. En este caso, se hace pasar las aguas residuales a una temperatura ambiente y aquí se ponen con velocidad, con temperatura, con pH, con otros, ¿cómo se llama esto?, catalizadores. Pero, bueno, entonces, si solamente le pasan al agua residual mediante este lecho, a temperaturas bajas, me parece, no remueve tanto el, ¿cómo se llama?, el azul de VDR. Ahora, si es que se mantiene el agua residual un cierto tiempo y se mantiene la temperatura, una temperatura mayor a la ambiente, y el pH también es, ¿cómo se llama esto?, de 7, se remueve en mayor cantidad el azul de VDR. Creo que tenía una, me parece, perdón, que tenía una efectividad del 86%. Ya, pero, entonces, mi pregunta era, ¿que coges todo el plátano y haces una papilla o pones los plátanos enteros y haces el lecho ahí o cómo funciona eso del lecho de musa paradisíaca? En este caso, lo que se hacía, o bueno, lo que yo vi que hacían es que ellos cogían los plátanos, como usted me dice, y las cáscaras, no todas, sino solamente algunas, le mezclaban y le colocaban con otros agentes, como era el, 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 bueno, el óxido de titanio y el KMNO4, se me olvidó cómo se llamaba, el manganato de potasio, me parece que se llama, y ahí, este, ellos mezclaban para, eh, para ver cómo se llama. Estudiando ingeniería química y que no sepas cómo se llama el, 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 el permanganato de potasio, loco. El permanganato de potasio, perdóname. Me parece un crimen, loco, es que no puedo creerlo, ¿y en qué semestre estás? Si estuvieras en primer semestre para decir, bueno, ya, pero creo que estás en sexto, loco, o en séptimo. Perdón. Ya, ya, o sea, no, chuta, el problema no, no soy yo, no me pides perdón a mí, si no te debes pedir, pedir perdón a vos mismo, loco, eh, vos, vos te estás formando como profesional. Imagínate que después de unos años ya eres profesional y no sabes la fórmula del permanganato de potasio, viejo, o sea, no sé. O sea, capaz que estoy siendo muy exagerado y digo, bueno, no, 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 ya son otras generaciones, pero, no, pues no, no puede ser, que dudes de la fórmula. Ingeniero químico, dice, de química sabrás. Bueno, en fin, a ver, ya. Ahora, ¿cuál es el método con mayor remoción de azules de BDL si se comparan los procesos, si se comparan entre sí? Si se comparan, yo les subiría la parte de los parámetros de temperatura y de pH arriba al problema, ¿no? Si se comparan en función de temperatura y pH los procesos tales, en función de, ¿no es cierto?, de la temperatura y el pH de operación, los procesos de pan. ¿Qué es lo que me dijiste? Todos estos métodos, el único que puedo comparar es con temperatura y pH, perfecto. Los procesos de tratamiento con nanopartículas, el uso de un reactor anaerobio con cultivo bacteriano, eso del conjuntivo, el uso de un reactor biológico, de un reactor anaerobio, de un reactor, el uso de un cultivo anaerobio bacteriano, eso sería mejor, el uso de un cultivo anaerobio bacteriano. Sabemos que va en un reactor, ¿no es cierto?, el uso de un cultivo anaerobio bacteriano, procesos electroquímicos y, ¿cómo es el uso de un lecho de musa pariseca? Es que veo que el banano no es suficiente, si no tienes que ponerle el óxido de titanio y el otro permanganato para que esto funcione. ¿Y eso qué es? No sé, esta parte y el uso de un lecho de musa pariseca, suena como vendedor, pero no le veo, bueno. Veamos los objetivos, porque también estaba, el general estaba larguísimo. Describir el principio de funcionamiento de los métodos de remoción del colorante, bien, eso me parece súper bien. Describir el principio de funcionamiento de los métodos de remoción del colorante, perfecto. Identificar el parámetro con mayor influencia en el proceso de degradación del azul de BDR, interesante, ¿no? O sea, vas a comparar los métodos y vas a decir, sí, pues, veo que en este método más influye el pH, en este más influye la temperatura. Ya. Están mejor los específicos que el general, la verdad. O sea, comparar los métodos de remoción del colorante proveniente de aguas residuales y sustancias destineras, y punto, es que, es que, fíjate, comparar los métodos de remoción del colorante azul de BDR proveniente de aguas residuales y sustancias destineras, ¿sí? O, y le influye, parámetro, no le volará, sino dale un, dale un, dale un, 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 un espacio hacia abajo. Sí, le iba a subrayar en realidad. Ya, ya, dale, perfecto. Y le influye como la temperatura. Sí, porque, eh, todo lo que son las técnicas de nanopartículas, del reactor y tantas cosas, está repitiendo de arriba del problema y ya no le veo, ¿no? ¿Cierto? O sea, ya no convendría repetir en el objetivo general todas las técnicas que vas a, que vas a analizar. Ah, ya, listo. A ver, entonces, vamos viendo cómo te califico. Ah, me falta la hipótesis. Existen tratamientos de aguas residuales capaces de disminuir la concentración de colorantes azoicos como el azul mediante técnicas que aseguran porcentajes de remoción mayores del 70% de su concentración inicial, cuyo objetivo es atenuar el impacto ambiental que presenta este tipo de tintas sobre los cuerpos. Ah, mira, qué simpática la hipótesis, ¿eh? Existen tratamientos de aguas residuales capaces de disminuir la concentración de colorantes azoicos mediante técnicas que aseguran porcentajes de remoción superiores del 70% cuyo objetivo es atenuar el impacto ambiental que presenta este tipo de tintas sobre los cuerpos. Mira, la hipótesis te ha ido mucho mejor que en los objetivos, mi estimado Luis Patricio. Está en concordancia con el objetivo general y ha modificado, ¿no es cierto? Explica el problema, sí, me está explicando el problema, tu hipótesis está en términos de afirmativo, sí, pero los objetivos sí están, uff, ahí sí te caíste feo. Bueno, no tanto, en los específicos más bien en general. A ver, están precisos, si están claros, no sé, ¿está bien? ¿Le dejo de compartir, Inger? Sí, sí, gracias. Ya, gracias a usted. Ya, muy bien, ahí están, te voy a, qué locura, no me acuerdo cuál es la fórmula del permanganátrico, será que ya estoy muy exagerado yo, aquí están tus calificaciones, estimado amigo. No puede ser, pues que no sé, ay Dios, mejor me callo. Veamos cuánto tiene sobre... Me lo sume, pues hija, quiero que me sume estos, estos valores. Ya, y es este valor de aquí, duplicado por 20 para este valor de acá. Gracias. Llegamos del grupito, del trabajo grupal, donde están los amigos, cualquiera, cualquier persona, Escobardonoso, Villarreal y Acelga, Quincelluxia, Vázquez Bastigas, Garciarias, Toscano Mañayo, Castillo de Arequipa. ¿Quién no habló la semana pasada? Hoy voy a hablar yo, Inger, bueno, de... Sí, sí, nos estamos... Carol me va a ayudar, Carol me va a ayudar compartiendo ahí. A ver, entonces, ya. Le doy la potestad de ser moderadora a Carol Dayana. ¿Y quién, quién dice que va a hablar? Castillo. A ver, dale, loco. A ver, veamos. Lúzcanse. Ustedes que están trabajando entre tantísimos deberían estar ahí de filitos. Ya. Para hacer bien el objetivo general, enfocamos un poco más del problema, el original, ya está corregido. Y está el objetivo general como determinar el tipo de catalizador que permita una mejor optimización del proceso Haber-Wash mediante la comparación de diferentes resultados bibliográficos al usar el catalizador de grafeno hidroxilado y el electrocatalizador de electrolitos de sales fundidas respecto al catalizador de hierro usado de manera convencional. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Mejor optimización no te parece redundante? Una mejor optimización. Me suena un poco redundante esos términos, ¿no? Determinar el tipo de catalizador que permite una mejor optimización. Eso, mediante la comparación de diferentes resultados al usar el catalizador. O sea, vas a comparar dos catalizadores. El de grafeno hidroxilado y el electrocatalizador de electrolitos de sales fundidas respecto al catalizador de hierro utilizado de manera convencional. Y entre tres vas a hacer una comparación, ¿no es cierto? Claro. Y a partir de eso vamos a ver el que dé una mejor eficiencia al momento de la reacción. Porque primero no es que dé una... El de hierro es industrialmente y es accesible. Pero vamos a hacerle la comparación con la eficiencia que da el catalizador de grafeno hidroxilado y el de electrolitos de sales fundidas. Ahí vamos a ver cuál es el que optimiza más. Por eso le pusimos el que permite una mejor optimización. Entonces, ¿por qué no empezar con el verbo comparar? Pues, comparar diferentes catalizadores para... Sí, porque determinar, esa palabra de determinar es la voluntad de hacer algo, ¿no? Y si hubieras empezado con el verbo comparar hubiera estado mucho mejor. Bueno, determinar si está en las... Déjame ver si está en la taxonomía de Bloom. Determinar. Este verbo les encanta en la... No sé por qué, pero les encanta en la facultad de utilizar este verbo. Y es la voluntad de hacer algo, el determinar, en fin. Identificar. Este sí está también en el conocimiento. Y déjame ver el otro verbo con el que empiezas a analizar. Ya está en la decisión. Ya, entonces, bueno, algo está de mejorar el objetivo general. Identificar el tipo de catalizador que permita obtener un mejor rendimiento de reacción y su aplicabilidad al ámbito industrial mediante el análisis de costos. Sí. O sea, van a ser... Bueno, no sé... Bueno, hay que ver cómo lo hacen, ¿no? Pero me parece bien. No es cierto, o sea, van a buscar el que tenga mejor rendimiento de la reacción y le van a cruzar con los costos de los procesos. Bueno, veamos, supongo que... Bueno, como están entre tantos buscando información, tendrán esto. Analizar el impacto ambiental que presenta el proceso de Haber y Bosch empleando los diferentes catalizadores de estudio. Esto no está muy concreto que se diga, ¿no? ¿En dónde se da el impacto ambiental del proceso de Haber y Bosch? En sí, todo el proceso se sabe que deja una huella de carbono, ¿no? Además de que por toda la aplicación que se le da al amoníaco, genera también contaminación. Es que hay esos dos lados, por el proceso mismo y por la generación del amoníaco. En eso no sería tan importante. En sí, por el proceso, el convencional sí deja contaminación ahí. Queremos ver cómo estos otros catalizadores pueden ayudar tanto a disminuir el impacto ambiental y además se sabe que el original da un gasto de energía muy elevado. También vamos a ver eso. Por eso le concretamos ahí. Porque de esos tres catalizadores tenemos que analizar el impacto ambiental que vaya a generar cada uno. ¿Y cómo se analiza eso? ¿Cómo han pensado hacerlo? Mediante el gasto de energía que requiera cada uno y si es posible la huella de carbono del proceso. En eso estuvimos pensando. ¿Y por qué no está escrito eso? A ver, déjame ver la hipótesis. El electrocatalizador de electrolitos de sales fundidas aplicado al proceso de Haber y Bosch presenta un rendimiento superior respecto al catalizador de hierro y al catalizador de grafeno hidroxilado debido a que los electrolitos fundidos de ser líquidos exigen una conductividad iónica más alta y por tanto poseen un potencial para lograr mayor rendimiento general. A su vez, el electrocatalizador genera un costo mínimo y menor impacto ambiental. O sea, ya está claro, ¿no? O sea, la hipótesis ya es una conclusión, loco. Eso es lo que se espera obtener de la investigación. Pero eso se lo plantea de esa manera. Déjame ver cómo está escrito el problema. Por favor. ¿Es posible optimizar el proceso de Haber y Bosch reemplazando el cretador de hierro usado originalmente por un catalizador de grafeno o un catalizador de electrolitos de sales fundidas? ¿De ser así, cuál ofrecerá mejor eficacia, costo mínimo y un menor impacto ambiental? Suena bien el problema. Ya lo han mejorado, ¿no? De la semana. Perdón. Vamos otra vez a los dos. Sí, algo no me deja. La redacción. Es que la redacción no la tienen buena, la redacción, ustedes. Y se comparan los diferentes mediante fuentes bibliográficas. Entonces, ¿y cuál es el aspecto de comparación entre los catalizadores? Así como el compañero anterior tenía el pH y la temperatura, ¿ustedes qué aspecto van a tomar para comparar un catalizador de otro? O sea, el proceso que utiliza un catalizador del proceso que utilizan otros. Los rendimientos que dé la reacción en el proceso de Haber y Bosch. O sea, la idea es sacar más amoníaco, ¿no? Claro. Por eso le habíamos puesto de terminar, porque la comparación está ahí, pero de esos tres vamos a ver cuál mismo es el que dé un mejor rendimiento en la reacción. Por eso está mediante la comparación de diferentes resultados bibliográficos. No vamos a hacer como... O sea, se le enfocó como que no solo la comparativa, sino que ya a partir de la comparativa, va a concluir cuál es el que da el mejor rendimiento a partir de la investigación que se hizo y que vamos a seguir haciendo. Bueno, tendrá que comparar varios ya. La hipótesis, déjame leer, por favor. ¿Por qué el catalizador de hierro del proceso Haber y Bosch es un problema? Pues, ¿qué dice? Es posible reemplazar. O sea, es que... El problema sería, ¿es posible reemplazar el catalizador de hierro originalmente en el proceso de Haber y Bosch? No sé si es que el proceso se optimice por el cambio de catalizador. Pero yo te digo, ¿es posible reemplazar? Yo mejor lo vería así. ¿Es posible reemplazar el catalizador de hierro usado originalmente en el proceso de Haber y Bosch por un catalizador de grafeno hidroxilado o un catalizador de electrolitos de sal fundida? O sea, eso sería un mejor problema. Exacto. Esa segunda parte que tienes de ser así, ¿cuál ofrecerá mejor eficacia, costo mínimo y un menor impacto ambiental? Eso mejor le bajaría yo la hipótesis. O sea, ya te digo, tomando lo que tú, lo que estoy leyendo, yo el problema le pondría, ¿es posible reemplazar el catalizador de hierro usado originalmente en el proceso de Haber y Bosch por un catalizador de grafeno hidroxilado o un catalizador de electrolitos de sales fundidas? Así quedaría mejor. Ya. Ya, y la hipótesis, entonces, veamos si es que ahora ya tiene concordancia con la Iconi. Sales fundidas. La hipótesis es que los términos están ahí, pero, por ejemplo, yo es que, o sea, yo empezaría, la conductividad iónica elevada que presentan los electrolitos de sales fundidas en el electrocatalizador de sales fundidas aplicado para no hacerle pregunta, ¿no es cierto? Hay que ponerlo en términos afirmativos y todo está basado en la conductividad iónica. Genera un costo mínimo de impacto ambiental. Hay que mejorar la redacción. ¿Les falla full la redacción, chicos? Ya está. Tiene su concordancia con el objetivo principal. Explique el problema, sí. Y, pues, en términos afirmativos, esto sí. Pero sí hay que mejorar full la redacción. Gracias. Porque las ideas están ahí. Hay que mejorar full la redacción. No, respecto a Keynes, porque estoy prensado. Pero es que no se entiende, pues. Ustedes me entienden, no sé cómo lo hacen. Pero yo no lo entiendo. Si compárteme la pantalla para verlo, pero yo te digo, yo no lo entiendo. ¿Qué te digo? Esa redacción hay que mejorarle de ley porque hay que entenderla. Así, de una sola cosa, de que leas fluido y entiendas. Dices, ah, ya van a hacer esto. No hace falta que yo te esté preguntando ¿y qué quieres decir con esto? ¿Y cómo vas a hacer aquello? ¿Qué tal si mejor utilizas otro verbo? No hace falta. Es ahí donde te estoy diciendo yo en qué es lo que tienes que mejorar. Bueno, ahí está la calificación. Vamos con más personas para ir avanzando en esto. Uy. Elisal de Lara. ¿Dónde estás? Álzame el hermanito, por favor. Álex Vladimir. ¿En qué? Pues que yo ya te digo, si no, si para... Hay que entender, pues, las cosas. Y ahí sí, y ahí se verá mejor. A ver, dale, Álex Vladimir. Para ver cómo están. Déjenme ir a buscar un poquito de agua hasta que ustedes presenten eso. O sea, pues, acá está. Sáquenme de una duda, chicos. ¿Ustedes tomaron la materia de comunicación oral, escrita y digital en algún momento? ¿Aló? Lele, ya no me responde. ¿Cómo? ¿Sí me escucha? Ahí te escucho. ¿Sí tomaron ustedes la materia esta de comunicación oral, escrita y digital? Sí, esa materia la tomamos en primer semestre. Chuta, pero se han olvidado totalmente. Hasta lo que voy leyendo. Todavía no leo lo tuyo. Dice, elaborar un estudio que permita analizar la influencia que tiene el envase de cerveza para la transición de las emociones, transmisión de las emociones que el consumidor demanda para su consumo y el impacto que ha generado en la manera de generar marketing de las empresas. A ver, dice, elaborar un estudio que permita analizar la influencia que tiene el material del envase de la cerveza, no será de él. Sí, sí, para ser un poco más específico, sí podría ser el material. Pero es que claro, es que los objetivos deben ser específicos, pues precisos, claros y concretos. Claro, elaborar un estudio que permita analizar la influencia que tiene el material del envase de la cerveza, ¿no es cierto?, para la transmisión de las emociones. ¿El consumidor demanda que le transmitan emociones? No, pero lo que sucede es que cuando una persona va a comprar, yo que sé, en este estudio, para sentarnos en este estudio, cuando una persona va a comprar una cerveza, el envase le genera una cierta, ¿cómo sería?, una cierta percepción de las cosas. Entonces, eso, como le comentaba la semana anterior, afecta en las emociones que pueda sentir el, bueno, en este caso el consumidor, ¿no? Entonces, para lo cual, para demostrar esto, o sea, hay una escala, pero por eso, eso está en la hipótesis, hay una escala. Ya, a ver, entonces verás, mi estimado Alex Vladimir. Elaborar un estudio que permita analizar la influencia que tiene el material del envase de la cerveza en la decisión de compra por parte del consumidor, y ya está. Porque si es que yo veo un envase, un material en el envase que no me gusta, no compro, ¿no es cierto? Entonces, ya, por eso digo, redactando mejor lo que me explican, estaría mejor. De acuerdo. Déjame ver, déjame ver, déjame ver si es que tienes los, los, los objetivos según Bloom, que yo pensaría que sí, ¿no? Elaborar, me parece que sí es un, es un buen verbo. Elaborar, está bien, está en síntesis, me gusta. Analizar, análisis, evidentemente, y cómo va, cómo, ya está, tienes los, los distintos niveles de, de, de los verbos. Pues ya, a ver, vamos a ver. Entonces, ya, analizar los aspectos y particularidades de los envases de cerveza que provocan la elección, preferencia o rechazo de los mismos de sus efectos en el marketing. Ah, interesante. Pero aquí yo creo que te falta la palabra materiales. Entonces, debería ser analizar los materiales, aspectos y particularidades. Sí, sí, puede ser. Analizar los aspectos y particularidades de los materiales de los envases de cerveza. Comprobar qué emociones, sensación y percepción. ¿Por qué no son sensaciones y percepciones? Ay, creo que eso, sí, creo que eso me he comido ahí. Eso creo que eso me he comido. Ajá. De verdad. Ah, qué emociones. ¿Cómo te pruebas una emoción? Eso le digo. Bueno, para nosotros determinar las emociones que genera el tipo del envase, se han hecho estudios con una escala de emociones que se utiliza para generalmente los alimentos, que es esta de aquí, que es la S-Sensile Profile, que cuenta con 39 términos. Entonces, se realizan encuestas a las personas para determinar qué piensan o qué les transmite, digamos, esos tipos de envases. Ok, comprobar. ¿No será mejor estudiar, analizar, verificar, no sé, déjame ver, comprender, descubrir no será mejor, descubrir qué emociones generan los envases. Entonces, bueno, ya, vamos a ver la hipótesis. El envasado de botellos de vidrio es un tipo de envasado de cerveza mucho más eficiente que el envasado de plásticos debido a un estudio realizado. No, no, en la hipótesis no pueden ir citas. Se demostró mediante la escala de S-Sensile Profile, de 39 términos, que 9 emociones son influenciadas directamente a las personas debido a la envase de su elección, indiferente de su contenido, y que el color del mismo es un atributo importante a la hora de ser elegido del chazo. Ya que se asocia a los envases de color ámbaro verde con la calidad y familiaridad, contrarios a los de color blanco y negro que se usan al producto de baja calidad, alta agresión alcohólica, provocando desconfianza y violencia, por lo cual, no, lo único que tiene es interesante y es que no está hecho como pregunta, no es cierto, pero, y el problema, veamos cómo está escrito el problema. Ese es. Pues tuve una alternativa de marketing y afecta la capacidad sensitiva o positiva de los consumidores de embasadoras de cerveza en botellas de plástico, vidrio, su forma, en botellas de plástico como a vidrio, su forma y color debido a la competencia de mercado, teniendo en cuenta la afectación que sufre de las propiedades o de la cerveza. Sí, es que la semana anterior igual me dijo usted que tendría que, tenía que centrarle un poco más. Sí, y está más centrado, pero todavía les veo como desordenadas a las palabras de las ideas. Afecta, a ver, constituye, es de plástico, vidrio, su forma y color. Constituye una, o sea, es un, es un, es un problema vender cerveza en botellas de plástico, vidrio, por su forma y color debido a la competencia. No sé, algo, 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 yo te digo, algo no me termina de encajar en todas las ideas que están ahí. Y la hipótesis está muy larga, no es, no es una hipótesis, eso como tal. No, no, no me estás explicando el problema en la hipótesis. Es que, dije, lo que pasa es que le hice así de larga por, porque creo que el lunes nos dijo, sí, el lunes nos había dicho que quería leer 20 líneas, pero no, no solo de hipótesis, sino contando de objetivos y con hipótesis. Entonces, por eso dije, bueno, puede ser, ¿no? Bueno, más o menos, bueno. Concordancia como el objetivo principal, le veo esto que me tiene, ya. Tienes, hay la concordancia, le veo una concordancia interesante. Explicar el problema, está bueno eso. Tengo un objetivo afirmativo, sí. El segundo objetivo específico no me, no, no, no le veo tan, tan, relevante, la verdad, o sea, comprobar que emociones, no comprobar, o sea, ¿cómo vas a comprobar esas emociones si no? Por eso te decía, sería, será de cambiar de verbo ahí. Ya. Comparto la pantalla para que veas tu nota. Implicaciones, por supuesto. Gracias. Ahora vamos con Río Frío Zumba. Ya, Ingi, ya le compartes, ya le alza la mano para poder compartir. Eso, a ver, veamos. Fernando José Río Frío. Ya, a ver, echa ahí, veamos, cómo les va. Evaluar los defectos del... A ver, evaluar me gusta, ese verbo es muy bueno. No sé si me escucha, perdón. Creo que te... Se tuvo un corte. Le vuelvo a compartir. Sí, porque de escucharte te escucho perfecto. Ya, listo. Entonces, este, este es el verbo, los verbos que yo he utilizado. Bueno, planteando a partir del objetivo general, he utilizado un verbo de, de un nivel que se encontraba, de los que nos había indicado, un nivel mayor. Y bueno, a partir de eso yo lo quise plantear de la siguiente manera. Evaluar los efectos de consumo de medicina natural y tradicional en el tratamiento preventivo y sintomático en casos de COVID-19 a partir de análisis fisiopatológico reportados y resultados de estudios cualitativos. Muy bien. Ya. Y como este objetivo específico, específicos que van a sustentar esta idea, es este, analizar y contrastar, que igualmente son verbos de la taxonomía, los componentes activos de las plantas medicinales más empleadas en el tratamiento y prevención de COVID-19. Y también, un segundo objetivo, asociar, que igualmente está en la taxonomía, asociar los efectos acordes a los mecanismos de administración de este tipo de medicinas y sus especificaciones de uso. Yo me quedaría solo con contrastar. Porque ya con... Sí, aquí arriba. Sí. Contrastar los componentes o comparar podría ser, ¿no? O sea, verá, ahí sí estaba analizándole como que quería como comparar justamente con la medicina tradicional y la medicina convencional. Pero estaba en esa indecisión. No sabía si dejarle así. O sea, comparar con nosotros o al contrastar, yo extraigo como que los grupos funcionales más representativos de las plantas medicinales que sirven para el COVID. Asociar los defectos acordes a los mecanismos de administración, de este tipo de medicinas de su especificación de uso. O sea, asociar los defectos acordes a los mecanismos de administración. O sea, depende de los mecanismos de cómo se administren. Exacto. Las naturales y tradicionales, ¿no es cierto? ¿Qué efectos va a producir en las personas? O sea, por ejemplo, si es que la administración fue oral o por inhalación y también a las dosificaciones. O sea, en cuanto a eso, pues, ¿qué efectos va a generar en las personas? O sea, pero no dice eso de las personas, loco. Entonces, le especifico en casos de COVID. Es que no sabía porque se me repetía. No sabía si es que es bueno repetir casos de COVID, casos en casos de COVID o en personas así. O pacientes. Eso sí está bien. Eso es correcto. Si ves que tienes que repetir palabras, es correcto. Porque cada unidad es independiente, ¿no? Yo leo el objetivo general y me gusta. Está muy bien. Explica cosas. El contrastar los componentes, comparar los componentes, está bien. También se entiende lo que quieres hacer. Pero asociar los efectos, ¿con qué se asocia? O sea, porque asocias la columna A con la columna B. Entonces, ¿cómo? Ya, Inge, sí. Verá, asociar, bueno, tal vez sí está mal el vero. O sea, mi idea es este, como que categorizar los efectos. Entonces, póngase como que si consume en tales cantidades y por tal vía, va a tener tales efectos. Si consume por esta cantidad y por otra vía, va a tener tales efectos. Entonces, pensaba yo... Clasificar, clasificar los efectos. O sea, colocar. Si hago esto, me pasa esto, esto y esto. O sea, es clasificar las cosas, ¿no? En el orden. Es igual. Bueno. Y en cuanto a la hipótesis, pues, bueno, ya a partir de lo que he leído, es como que ya tengo una idea más general y pienso que llegaría a esto. El aprovechamiento de la medicina natural y tradicional en el tratamiento preventivo y sintomático se debe a la presencia de componentes activos como alcaloides y polifenoles en la composición química de las plantas, por lo que el consumo de las mismas por administración oral o inhalación en dosificaciones óptimas experimentan mejoras significativas en la salud de los pacientes con síntomas leves y graves de infección, pues las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antivirales de los grupos funcionales bloquean la proliferación de patógenos y mejoran la respuesta inmunológica. Ahí lo único que falta es el tema de la COVID-19, ¿no? En el tratamiento preventivo y sintomático de la COVID-19 aprovecha el uso el uso, sí, el uso de la medicina natural y tradicional en el tratamiento preventivo y sintomático de la COVID-19 como se debe a la presencia, yo en vez de aprovechamiento le pusiera el uso, la verdad, el uso de la medicina. ¿Se hacen combinadas estas dos medicinas o van por separado? Sí, o sea, los componentes, en cuanto a los alcohoides y los polifenoles, ¿verdad? O sea, me refiero a las personas que están utilizando esto, ¿sólo van con medicina tradicional o mezclan las agüitas de vieja con los paracetamoles? A eso me refiero. Bueno, aquí sí había encontrado que el consumo puede ser, depende también de la sociedad. Hay sociedades, por ejemplo, en sectores rurales donde únicamente utilizan eso, pero hay sectores en que lo combinan. Pero yo únicamente me iba a centrar en la administración directa. Ya, ya, ya está bien. Sí, me gusta porque entiendo las cosas. Cuando las entiendo en la primera lectura no hago muchas preguntas y no me... Está bien, ahí está la valoración que tiene Fernando José, ¿no? Río Frío. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, gracias. Sí. Pachacama Kaisa, por favor. Ya, sin jefe. Levanta la mano. Ya le levanté la mano. Dale, a ver. Me avisa lo que se ve ahí. Ya está. Bien. Determinar la importancia de la tecnología en la medicina aplicando la nanotecnología para combatir el cáncer. A ver, está bonito. Determinar... Determinar la importancia de la nanotecnología aplicada a la medicina para combatir el cáncer no será mejor. Es que la importancia por lo que... O sea, es que cada vez se va innovando y entonces va a haber más aparatos en los que solo se entren. Entonces, por eso le puse la importancia de la tecnología en la medicina. Es que por eso te digo. Yo lo que hiciera es cambiar el verbo para no utilizar determinar y lo que hiciera es cambiarle un poquito el orden. Es decir, establecer puede ser o verificar o analizar. No sé, un verbo un verbo mayor de Bloom de Bloom de... Ay, sí, de Bloom. Podría ser categorizar, comparar, concluir, debatir, defender, descubrir. Eso podría ser. Ese verbo está bastante bueno. ¿Sí? Podría como descubrir la importancia de la tecnología o descubrir la importancia de la nanotecnología en la medicina para combatir el cáncer. Ya, pero es que a eso es lo que iba, ¿no es cierto? Que sería... Bueno, dejémosle... O sea, ese determinar hay que cambiar. Dice. Ya. Establecer la importancia del uso de la nanotecnología aplicada a la medicina, ¿no es cierto? Para combatir el cáncer. Y ahí. Identificar la importancia de la nanotecnología y su aplicación para conseguir un diagnóstico con el cáncer. Eso está mejor, fíjate. Ese objetivo específico está mejor adaptado que el general. Identificar la importancia de la nanotecnología y su aplicación. Identificar la importancia de la aplicación. Es que, fíjate, en el primer específico, identificar la importancia de la aplicación de la nanotecnología para conseguir un diagnóstico temprano de cáncer. Es cuestión de intercambiar posición en los términos. Realizar cómo la nanomedicina trata el cáncer de una manera eficaz y cómo se dirige a los tejidos enfermos sin dañar partes sanas. Es que, fíjate, analizar cómo la nanomedicina trata el cáncer, quitar eso de una manera eficaz. Cómo se dirige a los tejidos de enfermos y dañar las partes sanas, pucha, está mucho mejor. Ajá. Y yo pensaría que deberías especificar más aún el tipo de cáncer en el cual te vas a centrar. Porque cáncer es, pucha, una palabra grandísima. Y entonces ya le voy a voy a ver en qué tipo de cáncer me dedico. Y eso ya debía haber salido más bonito de tu lectura, ¿no? Pero están, o sea, con estos pequeños cambios, pues le vería que están y cómo es esto va a mejorar la precisión y están más claros y concretos tu objetivo, ¿no? Vale. Ahora veamos la hipótesis. Si me la lees te agradecería mucho. Ya. La desinformación de los beneficios y posibles riesgos de la nanotecnología provoca que no se empleen las técnicas adecuadas de medicina y se desaproveche esta nueva forma de sanar a las personas contra el cáncer. Aquí también yo creo que deberíamos ya hablar de una sola cosa. o nanotecnología o nanomedicina. Es que mi tema es la nanotecnología aplicada a la medicina. Entonces, eso se le denomina la nanomedicina. Por eso te digo, o sea, vas a manejar los dos términos, nanomedicina y nanotecnología, pues, ¿dónde vas a quedar con la medicina? No sé, te pregunto a ti. Entonces, le podríamos solo manejar un solo término que sería la nanomedicina, que es la nanotecnología aplicada a la medicina. Es que me gusta porque dice la desinformación de los beneficios y riesgos, esos posibles riesgos, quítale, quítale la palabra posible. La desinformación de los beneficios y riesgos que no se empleen estas técnicas en medicina y no se aproveche, se aproveche, claro, que es de los términos significativos y se aproveche, se desaproveche esta nueva forma que realmente hay sanación por utilizar la nanotecnología y la medicina. Sí, según estaba leyendo, dice que están ya por un aparato en el que, o sea, como que encuentre las, que encuentre estas partes del cáncer y las elimine. Ya, pero en lugar de poner sanar, pone el verbo tratar, ¿de acuerdo? Ya. Eso sería lo que tengo. Ya, bueno, también en los comentarios ya te comparto la pantalla para que veas la valoración que te puso en cada uno de los aspectos y tengas ya pues tu, tu, aquí estás, ¿no? Pachacama Caiza. Después ya haré las sumas porque veo que este Excel no se me ha hecho bien. Villa Roel, Acosta. Nicole Estefanía. ¿Ya está? Sí, Inge, ya le levanté la mano. Así está, por ahí. A ver. Nicole Estefanía, vamos a ver cómo le fui a Nicole con la redacción de estas cosas. Ya, Inge, ahí se ve. Ya, a ver, le escucho. Ya, a ver, principalmente mi investigación se basa en determinar qué tan posible es poder aplicar el PLA como una alternativa para poder reemplazar los plásticos de origen petroquímico. Por esto utilice el verbo evaluar que corresponde a la, al nivel de evaluación en la parte de la taxonomía de Bloom que se encuentra en esta parte de aquí y como mi problema se centraba principalmente en evaluar qué tan viable es la alternativa, puse evaluar la aplicabilidad del ácido poliláctico como una alternativa viable para el reemplazo de plásticos de origen petroquímico mediante el estudio de sus propiedades. Ok, Nicole, aquí, así para irte dándolas, quítale la palabra viable como una alternativa, ¿no es cierto? Para el reemplazo de plástico mediante el estudio de sus propiedades, ¿qué propiedades? Propiedades físicas, químicas, mecánicas. Es que engloba varias, son físicas, químicas, en la parte de la hipótesis establecí las propiedades que son, pero no le vi muy, o muy concreto, claro y específico. Entonces, podría ponerle acá arriba porque sí establecí al inicio pero no, la verdad, no me metí mucho. Por ejemplo, son propiedades físico-químicas, ópticas, térmicas y mecánicas y de barrera. Ahí está genial, ahí quedó súper pleno. Ya, veamos los específicos. Ya, en la parte de los específicos me centré en la parte de la contrastación de los métodos para la obtención de este ácido. Entonces, puse contrastar la síntesis de ácido poliláctico a partir de ácido láctico mediante los métodos de policondensación directa con octonoato de estaño y por apertura de anillo y las condiciones óptimas de operación. Perdón, aquí es para su producción. Para su producción en rectores de polimerización. Y como segundo, como me estoy bueno, el primer objetivo específico se relacionaría con el proceso de síntesis de forma que se pueda obtener mejores polímeros en comparación a los polímeros de origen petroquímico y también me centré en la parte medioambiental que es comparar el impacto ambiental generado en la elaboración de plásticos de origen petroquímico con el provocado por la producción de ácido poliláctico y las tendencias de uso de este polímero mediante la recopilación de datos estadísticos para meterme a la parte de que no se va a hacer eso como que experimentalmente sino mediante investigación y también tengo tablas donde se muestran las la tendencia que tienen algunos países para importar y para exportar este tipo de polímero. Vale, muy bien Listo, vamos a la hipótesis Nicole Estefanía Ya, en la hipótesis de estudio posee el biopolímero ácido poliláctico procedente de la polimerización del ácido láctico por sus propiedades físico-químicas ópticas, térmicas mecánicas y de barrera es una opción para la sustitución efectiva de plásticos de origen petroquímico puesto que representa una solución a la problemática de contaminación por su alto grado de biodegradabilidad bajo gasto perdón, aquí es bajo consumo bajo consumo energético y leve emisión de gases de efecto invernadero en su producción debido a que el ácido poliláctico para la producción utiliza de un 25 ó un 55% menos de energía que se utiliza para la producción de plásticos de origen petroquímico. ¿Eso no dice en el escrito o está en las líneas más abajo que ya no leo yo? No, no, eso le decía Inge aparte porque como solo es la parte de la hipótesis no le le quería mostrar también lo de ¿se acuerda que la anterior vez me había dicho lo del problema que cuánto tiempo se demora en degradarse? Encontré estas imágenes por ejemplo de de una botella el proceso de degradación en 20 días no sé si se en 30 días perdón no sé si se observa qué bonito ¿no? Ajá de esta forma se degrada la botella y ya para el día 30 ya casi no no quedan residuos de esta y también de un plato ¿y quién se come el plato Nicol? o sea ¿quién degrada el PLA? ¿un hongo? ¿una bacteria? ¿el aire? Sí son los componentes del suelo bueno algún bicho se estará comiendo eso seguro solitos no creo bueno pero bien ya está ya está Nicol ya te enseño la valoración que te puse de tus objetivos y tu hipótesis ya está no tengo mucho que comentar más lo que tú ves ahí ¿de acuerdo? ya Casa López ya está Ley Barroyo ya Ley Barroyo Bárbara Pamela gracias Nicol Bárbara Pamela ya me levantó la mano Buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes ya se observa Inge se observa sí ya Inge el objetivo general es analizar la eficacia de las vacunas Pfizer AstraZeneca y Sinovac utilizadas en el plan de vacunación en el Ecuador y cómo este proceso se ha visto reflejado en el número de personas que ingresan a centros hospitalarios así como en la tasa de mortalidad mediante la compilación de datos estadísticos los específicos son establecer los parámetros que se evaluaron en las tres fases de la investigación clínica de las vacunas Pfizer AstraZeneca y Sinovac y el segundo es comparar entre los mecanismos de acción de ARN mensajero virus inactivado y vector viral para determinar cuál genera una mejor inmunogenicidad y estos del ARN virus inactivado vector viral son respectivamente con las tres vacunas ya las vacunas empleadas en el proceso de vacunación del Ecuador perdón en sí no solo quería comprobar que los verbos que tienes están está bien podrías ponerle el Maslow por favor el Maslow el Bloom aquí está en sí ah pero no estoy compartiendo ya le compartí ah no a ver déjame ver uy no 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 perdón perdón Bárbara Pamela vuélvele a poner por favor tu documento el Word y yo le veo aquí en mi Bloom analizar me imagino que es verbo alto si analizar está en análisis establecer debe ser inferior a este establecer es superior fíjate entonces capaz que toca subir el establecer arriba a analizar y el comparar comparar eso está bueno ya gracias Bárbara Pamela ahora sí procedemos con tu con tu como es esto hipótesis las vacunas empleadas en el proceso de vacunación del Ecuador Pfizer AstraZeneca y Sinovac durante sus ensayos clínicos se establecieron como seguras y efectivas un parámetro de suma importancia para establecer su eficacia es la inmunogenicidad que es la respuesta celular y moral en las personas entonces de manera que vacunas como Sinovac cuya respuesta celular de linfocitos T y B se encontraba ausente hasta la fase 3 presentó una probabilidad de inmunogenicidad del 50.7% la vacuna AstraZeneca que ha presentado efectos adversos como trombosis presenta una inmunogenicidad del 76% por lo que son menos eficaces que la vacuna de Pfizer que presenta una inmunogenicidad del 95% el objetivo general déjame ver otra vez por favor ahora a establecer la eficiencia ¿no? fíjate que se mencionan cosas interesantes en el objetivo general que no las veo reflejadas abajo en la hipótesis porque en la hipótesis solo me hablas de la inmunogenicidad pero hubiera sido chévere de que en la hipótesis se explique cómo se reducen y debido a esto se reducen las muertes en exceso y esas cosas ¿no? Yo tenía esta parte de con respecto al plan de vacunación después de la vacunación la entrada de personas hospitales ha disminuido notoriamente así como la tasa de mortalidad ya pero ahí entonces júntale la redacción es decir porque eso es una frase independiente ¿no es cierto? o sea bueno júntale júntale más quitarle el espacio o sea pues así puede hacer varios párrafos sí o sea bueno lo que te digo es que podrías condensar un poco más las líneas de la hipótesis es decir por las diferencias de la inmunogenicidad que genera cada una de las vacunas de acuerdo a su fase 3 y que eso ha causado según los datos del ministerio del Ecuador ¿qué hace yo? ¿no es cierto? que la entrada de personas de hospitales ha disminuido traten de no utilizar las palabras por ejemplo en suma importancia quítale suma porque esos superlativos no parámetros de importancia suma importancia no y abajo ha disminuido notoriamente no quítale notoriamente o sea siempre los calificativos hacia arriba o hacia abajo no aportan mucho la verdad ya entonces me gusta habría que ya te digo hay cosas en el objetivo general que no veo reflejadas en la hipótesis de ahorita ¿no? pero se puede mejorar ya entonces bien entonces ya te comparto la pantalla para que le veas de acuerdo pero está me gusta cómo está la verdad para que veas la valoración que te puse Bárbara Pamela gracias muy bien ahí lo tenemos y ahí está la nota ya va saliendo la nota gracias de nada aquí me faltan ya están todos ¿no? ah no ya está Villaruel Almeida Nanín Michelle bien ¿cómo estás? buenas tardes bien ahí a veces me muero de las iras con las redacciones pero bien a ver Villaruel Almeida a ver Nanín veamos veamos cómo te fue bueno como objetivo general yo me planteé evaluar la actividad de soporte y reparación que presentan los biopolímeros elaborados a partir de la combinación de quitosano con yaluronato y colágeno en tejido muscular conectivo epitelial y nervioso y los objetivos específicos son asociar la estructura química del polisacárido del quitosano obtenido por la desacetilación de quitina con la compatibilidad en el cuerpo humano y el otro es describir el proceso de electrohilado electrohilado electrospinning empleado en la elaboración de microfibras para membranas biopoliméricas de quitosano me gusta me gusta el segundo objetivo el general está bueno el específico 2 2 2 2 está bien pero el primero no deberías especificar o sea para hacerle mucho más preciso con la compatibilidad en el cuerpo humano ¿por qué no hablar del tejido muscular conectivo epitelial y nervioso? bueno es así ¿no? sería de como de aumentarle ahí sí, sí, sí para que sea el cuerpo humano le pongo específicamente en el tejido muscular conectivo y nervioso sí, yo creo eso o sea para que seas más o bueno dependiendo de cómo te vayas saliendo específicamente con el tejido muscular por decirte algo o sea para hacer unos hilos de quitosano entonces en ese caso sería mejor con el tejido conectivo porque con ese se crean la mayoría de andamios que son para lo que son huesos y ya y arriba en el objetivo general también vas a hacer con los cuatro o también te vas a centrar con el tejido conectivo este exactamente el de quitosano tiene más relación con el conectivo el muscular conectivo y epitelial se juntan con lo que es el hialuranato y el colágeno para darle mayor compatibilidad a la membrana perfecto marchale el que dice nervioso entonces no también también son estructuras nerviosas con las cuatro bueno mantener relación ya si habría la posibilidad no si es que no encuentro tanto de nervioso si podría disminuirle si claro por eso te digo si porque ya has leído bastante hasta ahora si hay bastante de eso bueno con mi hipótesis me plantea los biopolímeros procedentes del quitosano por la biodegradabilidad baja inmunogesidad propiedades antimicrobianas permeabilidad de oxígeno agua y la inducción de citoquinas sumado a la biocompatibilidad que otorga el ácido hialurónico y el colágeno presentes en gran parte del cuerpo humano permiten la producción por electrohilado de andamios de soporte para el crecimiento celular de tejido muscular conectivo epitelial y nervioso quítale de la penúltima línea la palabra dice por electrohilado ya permite la producción de andamios de soporte ya está bien ya lo tenemos interesante esto ya listo Nanín te voy a te voy a compartir mi pantalla para que de tus objetivos no es cierto ya y creo que ya lo tenemos ya están todos ah no Montenegro Guachamil ya ya te comparto Camila Lisset Montenegro vamos listo Yaniquei tal vez se ve si se ve te escucho a ver dice objetivo el objetivo general evaluar el impacto ambiental y los beneficios que trae la implementación del bagazo de agave tequila huevera azul para la producción de biotanol mediante la sacrificación por hidrólisis enzimática e hidrólisis ácida específicos comparar los métodos de sacrificación de azúcar fermentable identificando las variables operacionales que maximizan el rendimiento de biotanol demostrar que el agave es la fuente óptima para optimizar los rendimientos de biomasa en comparación con el biotanol obtenido de la caña de azúcar y maíz ya permíteme un segundito estoy estoy poniendo tus verbos el comparar comparar está chévere y el otro es demostrar qué bonito verbo demostrar ya a ver el impacto ambiental los beneficios que trae la implementación del bagazo de agave tequila huever azul para la producción de biotanol mediante esa calificación por hidrólisis enzimática e hidrólisis ácida interesante comparar los datos de descarga identificados ok demostrar que el agave es la mente óptima para la medición de biomasa ok ya hipótesis el bagazo de agave tequila huever azul obtenido de la industria alimenticia es un sustrato viable para la obtención de azúcar fermentables y la producción de biotanol mediante la combinación de los métodos de sacrificación ya que los estudios realizados señalan que este procedimiento aproveche el 23% de azúcares del bagazo proporcionando un rendimiento aproximadamente del 90% mediante la implementación del agave como fuente de bioenergía se han reducido los índices de contaminación en al menos un 10% más en comparación con otros biocombustibles que emplean otras materias primas de origen vegetal a ver el bagazo de agave obtenido en un sustrato viable para obtención de azúcares fermentables y la producción de biotanol mediante la combinación de la luz ya que es que yo me quedaría con la hipótesis hasta donde dice sacarificación punto porque ya lo que viene después de sacarificación ya lo vas a decir ya en tu el bagazo de agave de tequila azul por ejemplo la primera línea le quitara obtenido de la industria alimenticia sino el bagazo de agave de tequila azul es un sustrato viable para la obtención de azúcares fermentales de la producción de biotanol mediante la combinación de los métodos de sacrificio ya está es que sacarificación punto ya que es el ya que es muy ecuatoriano ya que es muy muy ecuatoriano así así hablamos y es bien bonito pero no está bueno para un escrito faltaría déjame ver el general es que solo me faltaría eso fíjate porque ya estamos hablando en esta hipótesis faltaría combinar el impacto ambiental unas linitas del impacto ambiental y ya tenemos una bonita hipótesis porque aquí arriba me hablas de la producción de biotanol estoy leyendo el objetivo general mediante la sac y pero fíjate dice evaluar el impacto ambiental y los beneficios en cambio en la hipótesis solo está la combinación de los métodos de sacarificación falta algo del impacto ambiental en la hipótesis y ya estamos completos Camila Estefanía Camila Lizbete ya muy bien concordancia te faltó un poquitito de concordancia pero bueno ya está o sea explique el problema por supuesto que explique el problema y termina afirmativo ya ya lo tenemos listo te voy a compartir la pantalla para que veas la valoración que te tengo en la matriz y ya está ahí ¿no? si se ve ¿no? si listo chicos no avanzamos de hacer pensé que me iba a demorar menos en esto de la revisión de los de los de sus trabajos ya no avanzamos de hacer la clase de lo que es el protocolo de la investigación pero bueno esto ya lo hacemos el próximo lunes próximo lunes 12 lo hacemos y vemos el tema de las revistas cómo les fue con el tema de las de las revistas ¿no? para ver dónde van a publicar su su investigación entonces claro si en tres minutos no avanzo ya entonces eso chicos ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿no? pues ya está les dejo que tengan una buena tarde se cuidan mucho por favor y nos vemos el próximo día lunes hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.